Y mucha atención que cerca de 68 mil usuarios de la nueva EPS serán atendidos por otro proveedor. El cambio según la entidad busca mejorar el modelo de atención. Los usuarios no solo accederán a la consulta ambulatoria, sino también a la consulta quirúrgica. Y no se preocupen porque la agenda con los especialistas no cambiará. Se lo contamos por su salud. Ahora los usuarios de la nueva EPS son atendidos por otros especialistas de la salud. La EPS centro que queda en el palo con la playa que atiende 68 mil usuarios. Ya va a ser atendida por una EPS antioqueña que se llama Promedan. Por lo que el modelo de atención cambió. Los usuarios ya no solamente van a ser atendidos en la consulta ambulatoria, sino también en la consulta quirúrgica. Entonces, esta EPS que va a asumir va a atender también el tema de cirugía ambulatoria. Antes no se tenía ese modelo. Esa integralidad permite que el mismo cirujano que en consulta externa vea al paciente, es el mismo que lo va a operar. Según la EPS, la base de datos, las agendas de citas y tratamientos no cambiará.